¿Cómo te olvido si tu recuerdo está presente en todas partes? No hay una noche que no la invierta en soñarte Mi corazón no tiene ganas de olvidarte ¿Cómo lo hago? ¿Dónde se piden las mujeres con tus ojos? ¿A quién le encargo a alguien que quite mis antojos? Y que al besarla como tú me vuelva loco ¿Con quién te olvido? ¿En dónde busco un amor tan parecido? ¿Con quién demonios borro lo que hemos vivido? Si este deseo tiene tu nombre y apellido ¿Con quién te olvido? ¿Con quién me quito esas ganas de besarte? Si tu ternura no se encuentra en todas partes No te aseguro que algún día pueda olvidarte ¿Cómo lo hago? ¿Dónde se piden las mujeres con tus ojos? ¿A quién le encargo a alguien que quite mis antojos? ¿Y que al besarla como tú me vuelva loco? ¿Con quién te olvido? ¿Con quién te olvido? ¿En dónde busco un amor tan parecido? ¿Con quién demonios borro lo que hemos vivido? Si este deseo tiene tu nombre y apellido ¿Con quién te olvido? ¿Con quién me quito esas ganas de besarte? Si tu ternura no se encuentra en todas partes No te aseguro que algún día pueda olvidarte ¿Con quién te olvido? ¿En dónde busco un amor tan parecido? ¿Con quién demonios borro lo que hemos vivido? Si este deseo tiene tu nombre y apellido ¿Con quién te olvido? ¿Con quién me quito esas ganas de besarte? Si tu ternura no se encuentra en todas partes No te aseguro que algún día pueda olvidarte ¿Cómo te olvido? Si yo he venido a esta vida solo a amarte No te aseguro que algún día pueda olvidarte No te olvido de ganas de besarte 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 Gracias.